Hola, vamos con la parte 2 del material complementario a la guía número 1 del cuarto periodo. En este video presentaré algunos aspectos sobre el realismo mágico. Inicialmente voy a presentarles algunos elementos que considero bastante interesantes de un texto de Gabriel García Márquez que se llama Fantasía y creación artística en América Latina y el Caribe. En la parte final del video aparece la referencia por si quieren leer el texto completo y también en la descripción del video aparece esta información. Para Gabriel García Márquez, en América Latina y el Caribe, los artistas han tenido que inventar muy poco. Incluso manifiesta que sus esfuerzos más bien se centran en hacer creíble esa realidad que están o que presentaron en sus textos. Dice, toda nuestra historia desde el descubrimiento se ha distinguido por la dificultad de hacerla creer. Esto significa que la literatura todavía carece de palabras para describir la desmesurada realidad del continente americano. Gabriel García Márquez dice que, por ejemplo, cuando se abra de un río, lo más que puede imaginar el lector europeo es algo tan grande como el Danubio, que es de 2.790 kilómetros. Es difícil que el lector se imagine, si no se le describe, la realidad del Amazonas, que tiene una longitud de 5.500 kilómetros. De estos hechos, Gabriel García Márquez considera necesario crear todo un sistema de palabras nuevas para el tamaño de nuestra realidad. Gabriel García Márquez sostiene que en todos sus libros no hay una sola línea que no tenga su origen en un hecho real. Y vamos a citar un ejemplo que aparece en el libro Cien Años de Soledad. Yo hubiera podido recurrir a otra imagen cualquiera, pero pensé que el temor al nacimiento de un hijo con cola de cerdo era la que menos probabilidades tenía de coincidir con la realidad. Sin embargo, tan pronto como la novela empezó a ser conocida, surgieron en distintos lugares de las Américas las confesiones de hombres y mujeres que tenían algo semejante a una cola de cerdo. En Barranquilla, una joven se mostró en los periódicos. Había nacido y crecido con aquella cola, pero nunca lo había revelado hasta que leyó Cien Años de Soledad. Su explicación era más asombrosa que su cola. Nunca quise decir que la tenía porque me daba vergüenza, dijo, pero ahora leyendo la novela y oyendo a la gente que la ha leído, me he dado cuenta que es una cosa natural. Poco después, un lector me mandó un recorte de la foto de una niña en Seúl, capital de Corea del Sur, que nació con una cola de cerdo. Al contrario de lo que yo pensaba cuando escribí la novela, a la niña de Seúl le cortaron la cola y sobrevivió. En otro momento, agrega García Márquez, una misión encargada hace menos de un siglo de elaborar un proyecto para la construcción de un ferrocarril, concluyó que el plan efectivamente era viable, pero sólo con una condición, que los rieles no se hicieran de hierro, pues era un metal muy difícil de conseguir en aquella región, sino que se hicieran de oro. Dice García Márquez, Tanta credulidad en los conquistadores sólo era comprensible después de la fiebre metafísica de la Edad Media y del delirio literario de las novelas de caballería. Y eso también está muy relacionado con la leyenda del dorado y con toda la cantidad de oro que lograron encontrar los conquistadores en el territorio americano. Siguiendo la idea planteada anteriormente de García Márquez de la necesidad de crear todo un sistema de palabras ajustadas al tamaño de nuestra realidad americana, da estos ejemplos. Un explorador holandés que recorrió el Alto del Amazonas a principios del siglo XX, dice que encontró un arroyo de agua hirviendo donde se hacían huevos duros en cinco minutos. Y también mencionó que había pasado por una región donde no se podía hablar en voz alta porque se desataban aguaceros torrenciales. También menciona que en algún lugar de la costa colombiana, recordemos que García Márquez era de esa región, vio un hombre rezar una oración secreta frente a una vaca que tenía gusanos en la oreja y vio cómo caían los gusanos muertos mientras transcurría la oración. Ese hombre aseguraba que podía ser la misma cura a distancia siempre y cuando le dijeran la descripción del animal y le indicaran el lugar en que se encontraba. Para finalizar con este fragmento, Julio Cortázar cuenta en uno de sus relatos que conoció el ajolote, el animalito que aparece en la presentación, en un jardín de París. Y concluye, me quedé mirándoles por una hora y salí incapaz de otra cosa. García Márquez cuenta, A mí me sucedió lo mismo en Pátzcuaro, un lugar en México, solo que no lo contemplé por una hora sino por una tarde entera y volví varias veces. Pero había allí algo que me impresionó más que el animal mismo y era el letrero clavado en la puerta de la casa. Se vende jarabe de ajolote. Y ahora vamos a hacer énfasis en algunas características propias del realismo mágico. El escritor latinoamericano del realismo mágico no necesita crear mundos imaginarios. Lo que hace más bien es penetrar en la realidad latinoamericana y encontrar lo mágico que existe en lo cotidiano. Y ya lo vimos anteriormente con los fragmentos que les presenté de García Márquez. Son las creencias de la gente lo que termina determinando lo que es real o irreal. Y estas primeras le dan al escritor un sistema de referencia donde él puede presentar estos hechos como reales dentro de su texto. Lo que el escritor hace es tomar situaciones comunes y corrientes para expresarlas de manera tan realística hasta el punto que maravilla. Cuando estas mismas realidades son presentadas de manera objetiva, aunque no pueden ser explicadas por la razón o por la lógica, son reales dentro del marco cultural americano. Los temas que son usados en el realismo mágico frecuentemente tienen relación con lo americano, su gente, su historia, geografía, religión, mitos, leyendas, folclor, que proveen al escritor de un mar inmenso de ideas. Asimismo, como los elementos del realismo mágico son legendarios o primitivos, sus personajes también lo son y el juego que hacen estos dentro de los escritos es fundamental dentro de la acepción del realismo mágico. Los personajes ven el mundo desde otra perspectiva que surge del aislamiento cultural y su concepción del universo es mágica. Por eso se pueden mover de un plano de la realidad a otro sin que por esto el lector se incomode. Si bien es cierto que el realismo mágico ha sido el centro de discusión por las diversas corrientes que han surgido, que pues en este momento no vamos a entrar en esto para ser un poco más precisos, si hay unas características comunes y son características propias del realismo mágico y sea de cual sea la corriente que se pertenezca, son elementos que deben aparecer. Por ejemplo, una primera característica es la exactitud de la descripción realista aplicada a un asunto sobrenatural o mágico. El escritor muestra gran interés por este estilo buscando que sea sencillo, preciso y claro. Para lograrlo emplea los juegos de palabras que pueden dar también como un efecto poético, pero también utiliza la elipsis. Recordemos que la elipsis es una omisión intencionada de algún elemento del discurso para generar en el lector algún tipo de efecto, ya sea misterio, asombro. También el realismo mágico emplea elementos surrealistas, es decir, elementos que intentan traspasar la realidad, como ya hemos mencionado anteriormente, casi que presentándolo o mostrándolo de una forma irracional. Generalmente recreando atmósferas oníricas o imprecisas, por ejemplo, en el onírico relacionado al mundo de los sueños. El realismo mágico también utiliza lo grotesco, pero entendamos lo grotesco como lo extravagante para hacer que la realidad parezca más bien una caricatura. Constantemente se están combinando elementos reales y no reales para generar en el lector la sorpresa, el asombro. También el sincretismo. Recordemos que sincretizar es juntar dos o, bueno, más elementos que son distintos. Entonces, acá nos plantean algunos ejemplos. Magia y religión, civilización y salvajismo, ricos y pobres. El uso del mito también es bastante importante y frecuente, pero eso no quiere decir que el autor copie tal cual los mitos de su región, de su país, y los incorpore en el mundo que ha creado en su novela. El uso de los mitos permite, y debemos tener en cuenta esto, no es que una novela que pertenezca al realismo mágico es buena si mantiene una estrecha relación con la realidad. Más allá de eso, de cuál es la relación con la realidad, la calidad y, sí, la calidad de estas novelas se basan en el poder que tiene el autor o el escritor de persuadir y convencer al lector que esa es una realidad, que todo lo que está ocurriendo en ese mundo de la novela es una realidad, y es una realidad coherente. Mario Vargas Llosa decía, el escritor mágico realista no es un imitador, sino un explorador de la realidad. Se da una familiarización y aceptación de lo insólito. Por eso mismo, lo real y lo irreal son posibilidades válidas en sí mismas. Lo maravilloso y lo mágico son concebidos como algo cotidiano y normal. Sin embargo, lo difícil es precisamente lograr esa encadenación, ese instante de suprema lucidez que cree la chispa de contacto entre la imaginación y lo real. El escritor busca estas experiencias o estados límites donde se da testimonio de la identificación total del hombre con el cosmos. Gabriel García Márquez, por ejemplo, señala que tuvo gran dificultad en hacer volar a Remedios la Bella porque cada vez que lo intentaba, ella terminaba cayendo. Hasta que un día vio a una mujer colgando sábanas mientras hacía mucho viento y de pronto, él vio subir a Remedios la Bella y subió, subió y subió. Realismo mágico, los personajes cobran vida en un plano de realidad autónoma. Recordemos que el escritor crea un mundo en su novela y al estar en un mundo diferente de la realidad, pues los personajes no están obligados a hacer de determinada forma o a obedecer ciertos criterios establecidos. El escritor de realismo mágico no hace ningún juicio de valor y trata con cuanto tanto tanto tiene a su alcance de una manera igualitaria, sin discriminar nada a cada uno de sus personajes. Existe una preocupación del autor por los problemas sociales, culturales y políticos de Latinoamérica. Se da una especie de solidaridad entre el escritor y su pueblo. El autor se apodera dialécticamente de la realidad natural y social de su gente. También se presentan sucesos reales que son transformados por la misma imaginación popular en leyendas o, al contrario, las leyendas en sucesos reales. Los escritores fundamentan su realismo mágico no tanto en consideraciones teóricas, sino más que todo en una serie de fenómenos reales porque al apoderarse de manera profunda de la realidad, el escritor le puede transmitir más al lector sobre su realidad humana. Esto lo podemos evidenciar en Cien Años de Soledad donde se hace referencia a, como le indicábamos en el video, del contexto histórico de la literatura contemporánea, hace referencia a la masacre de las Bananeras.